Arrancó la 19ª Expo Agroalimentaria en el municipio de Irapuato, donde participan 13 países con el objetivo de lograr un campo productivo. Culminará el próximo 14 de noviembre. El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que en los dos últimos años se ha buscado duplicar el presupuesto para el campo y hasta este momento se ha logrado el 70%. La mejor tecnología en maquinaria, el ahorro en costos, no nada más el precio. ¿Cómo ahorramos en los costos? Ya la maquinaria tradicional ya no nos funciona, ya no nos deja ser competitivos, nos deja fuera precisamente el mercado. Se espera una afluencia de 80 mil visitantes en los 930 locales, donde además existen hectáreas demostrativas, invernaderos, centros de demostración de maquinaria y más. Se espera una derrama económica de 12 millones de pesos. Esta es una gran oportunidad para que los productores irapuatenses, guanajuatenses de toda la región tengan acceso a las más recientes tecnologías, a las mejores herramientas, a las nuevas técnicas que están cambiando el rostro de este sector. El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, invitó a los agricultores a entrar a la industria del ganado, ya que este sector ha tenido un déficit y bien pudiera este ser explotado en Guanajuato. Con imágenes de Miguel Galán, Cristina Solís, Noticieros Televisa.